1, 2, 3, GO! Y me enteré hace poco Hay nuevos objetos en el creador, ¿vale? Y nuevos objetos que, de hecho, en esta carrera creo que los utiliza Así que vamos a ver, chicos Carrera de motos sin... Iba a decir sin contacto, ¿no? ¡No! ¡Tío! ¡Maldita sea! ¿Pero por qué os haré caso? Bueno, chicos Me habéis dicho últimamente que... Que pusieron las carreras... ¿Qué ha pasado ahí, tío? Bueno, en fin Que luego se me olvida, chicos Me dijisteis por los comentarios que subiera carreras jugando en... En vez de en sin contacto ¿Qué cojones pasa ahí, tío? Bueno, en fin Que las jugara así, chicos ¿What? ¡No! ¡No! No me diga... Madre mía, tío ¿Me está puteando la carrera o qué? Bueno, en fin, chicos Que no os acabo de explicar lo que os quería decir Que las subiera así, chicos Así En vez de en sin contacto Que las subiera en modo estándar Y... Bueno, pues es que, claro Fijad... ¡No, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, bueno A ver Tranquilicémonos un poco, ¿vale? Tranquilicémonos un poco Por favor Concentrémonos ¿De acuerdo? Aquí tenéis la carrera, chicos Ya os digo Carrera estándar de motos Ya bastantes me la habíais pedido Así que aquí os lo traigo Espero que os divirtáis Viendo como me la pego Para ir con toda la gente y todo Y lo malo de esto Es que, bueno, pues Para la clasificación Digamos Para quien acaba primero O quien acaba segundo ¡Mierda, tío! ¡Mierda, coño! Bueno, pues Es algo loco, ¿no? Porque Ya no depende... Estamos de coña, ¿no? Esta carrera me está puteando, tío Esta carrera me está puteando O sea No juego casi ninguna En modo estándar Y la que juego Me putea, tío Me putea Bueno, chicos ¿Veis? Y es que Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Joder, joder Joder, macho En serio, tío O sea ¿A vosotros Os parece normal esto? Porque es que A mí No, no, no No me lo parece normal O sea No Vale Píllalo Píllalo Bueno, y se va también, tío Y se va Madre de Dios Esto es Aguesome, chicos Bueno, tío ¿Pero qué coño le pasa a la moto? Me estoy poniendo de los nervios ya, tío En serio Que no soy yo, de verdad O sea Que no soy yo, tío Es la... Yo ya me tengo que reír Me tengo que reír Porque O sea Es que Me tengo que reír, chicos Es que Si me enf... Es que no ¿Para qué me voy a enfadar? ¿Para qué me voy a enfadar, tío? Si es que esto no Si es que esto es surrealista Joder No puede ser No puede ser No puede ser Bueno, chicos Va Va, venga Un poquito de concentración Va Venga Tomar por culo Quítate de mi camino Madre mía Madre mía, tío Madre mía Sexto Sexto De siete, tío ¿Veis? Es que Esto es acojonante Por una parte, chicos Yo entiendo que las carreras Molan más así Pero luego En el tema de lo que os estaba diciendo En el tema de clasificación Esto no tiene nada que ver ¿Vale? En las carreras sin contacto A mí me encantan Por ese motivo ¿No? Porque A ver Si no es una carrera Muy extrema Y muy tal Si vas a quedar segundo Vas a quedar segundo Porque te lo has merecido ¿No? No te pueden dar En la parte de atrás del coche Para hacerte dar vueltas Ni nada parecido Entonces, bueno Yo lo veo más igualado A las carreras La verdad Pero bueno, chicos Me lo habíais pedido Y aquí lo tenéis La verdad es que A pesar de haber quedado sexto Me lo he pasado muy bien Así que bueno, chicos Espero que hayáis disfrutado Del vídeo De la carrera Ya sabéis Reventad ese botón de likes Suscribiros al canal Muy importante Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao